¡¡¡¡¡Muy buenas, amigos!!! Hoy os vamos a hablar de las lenguas de China, un tema bastante complicado pero muy interesante. ¡Eso es! En este vídeo vamos a intentar ofreceros una panorámica general de la situación lingüística de este país, os contaremos unas cuantas anécdotas curiosas, y también os daremos información útil para los que estéis estudiando mandarín. Para empezar, en China se suele decir que se hablan 80 idiomas. ¡Sí, pero esta es una cifra conservadora, porque hay otras fuentes que hablan de varios cientos de lenguas! Pero, además, entre esos 80 idiomas, por supuesto, no se incluyen los dialectos del mandarín, aunque muchos defenderían que en realidad esos dialectos pueden considerarse lenguas diferentes. El problema, por así decirlo, es que China hace sus propias distinciones dentro de la lingüística, que los chinos son muy suyos, ¿Verdad que sí, Lele? ¡Sí! Por ejemplo, nosotros muchas veces llamamos Han-yu a mandarín, es decir, la lengua de los Han. Cuando hablamos de las cosas que tienen que ver con los Han, al traducirlas al español decimos cosas como chino o sino. Por ejemplo, al proceso por el cual las personas adoptan la cultura o la lengua de los Han, se le llama Han-hua. Pero esto en español muchas veces se traduce como SINIFICACIÓN. Entonces, ya desde el punto de partida, hay un cacao mental bastante considerable a la hora de traducir estos términos que tienen que ver con la lengua y la etnicidad. Cuando los chinos decimos Han-yu el idioma de los Han, también se incluye al gondonés, pero suena muy diferente de mandarín estándar. Bueno, no es que suene diferente, es que un chino que no lo haya aprendido no lo entiende. ¡Por ejemplo, yo! El problema que veo yo es que en China esta palabra, Han-yu, puede referirse a las variantes del idioma que hablan los Han y también al mandarín estándar. Lo cual, como he mencionado antes, implica un jaleo tremendo a la hora de hablar de estos temas. A ver, para que nos hagamos una idea de lo complicado que es esto, vamos a hacer una comparación con el mundo hispanohablante, ya sé que las comparaciones son odiosas, y voy a decir que esto sería como llamar al catalán y al español que domina en los medios de comunicación estatales con la misma palabra. Y ya sé que el catalán no es un dialecto, pero lo mismo ocurre con el cantonés. En China se considera una variante de la lengua de los Han y a lo mejor en otros países lo reconocen como un idioma diferente. Por eso a veces a la hora de intentar explicar esta situación tan particular en otros idiomas, como el español, hemos usado fórmulas como chino mandarín, chino cantonés, etcétera, etcétera. En China hay entre siete y nueve grandes variantes del chino, y en mi provincia, la de Hubei, se hablan hasta tres de estas variantes. A ver, esto es hablar a muy grandes rasgos, porque luego, por ejemplo, en el pueblo de Lele te puedes encontrar varias microvariantes. Y no creáis que hablamos de pequeñas variaciones, ¿Eh? No, no. En un vídeo que hicimos hace ya tiempo, os enseñamos cómo algunas de las personas del pueblo hablan un dialecto con unas R impresionantes. Vamos a ponerle un momento para los que no lo hayáis visto y a ver qué os parece. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Pues imaginaos yo, que se supone que tenía que entender a estas personas con el mandarín estándar. Yo en el pueblo de Lele noto, por así decirlo, varios niveles de localismos, ¿No? Entonces, hay gente que a lo mejor habla esta variante de las R radiactivas, y aunque a mí es un sonido que me resulta muy familiar, pues no entiendo ni papa. Y luego hay gente que habla un poco más parecido al mandarín estándar, pero que también tiene tela, ¿Eh? Dentro de esta segunda categoría están la mayoría de los familiares de Lele, con los que yo me puedo comunicar más o menos, pero todavía tengo que aprender un montón de la variante local para poder hacerlo con fluidez. Y luego, por supuesto, también hay momentos en los que se ponen a hablar cerrado cerrado con las R esas, a veces me piden que repita palabras que les hace mucha gracia, pero normalmente sin malicia, ¿Eh? No lo utilizan para hablar mal de mí ni nada de eso, ¿Eh? Y luego, aquí en Shaoxing, en la provincia de Zhejiang, se habla de otra forma que yo no entiendo nada. Y diréis, ¿Y cómo os entendéis con la gente? Bueno, pues los jóvenes hablan mandarín estándar, la gran mayoría de ellos. Pero con los mayores, que es la población con la que solemos interactuar en la mayoría de nuestros vídeos por los pueblos y aldeas, pues muchas veces con gestos, prestando mucha atención al contexto, y también poniendo esta cara de esfuerzo muchas veces, ¿No? Que no sabes muy bien si estás forzando los ojos o las orejas... Que creo que no sirve de nada, pero a veces vamos conectando palabras y nos entendemos al final, ¿No, Lele? Mmm... Muchas veces no... XD Entonces, ante una situación tan compleja, desde hace mucho tiempo se intentó desarrollar una lengua nacional. ¡Eso es! Y en estos momentos, esta lengua nacional es el mandarín estándar, que es una herramienta de comunicación que puede servir para todo el país. Y algunos dirán, ¡Ah, muy mal, porque esto es imponer una misma lengua a todo el mundo! ¡Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto es cierta esta tesis que a veces nos solemos encontrar en ciertos medios occidentales! Para empezar, este intento de extender el mandarín como herramienta de comunicación nacional por todo el gigante asiático es bastante reciente. Se podría decir que sus inicios están en la fundación de la nueva China, es decir, alrededor de los años 50 del siglo pasado. ¡Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica! Claro, porque muchas veces al hablar de esta imposición del mandarín se hace referencia a la herencia autoritarista y centralista del gobierno chino. Pero, por ejemplo, Mao Zedong no hablaba mandarín estándar, ¡Hablaba hunanés! Y, por ejemplo, su discurso de la fundación de la nueva China, que es un hito importantísimo en la historia de este país, está hecho en esta variante, que algunos expertos considerarían un idioma diferente. O sea, volviendo a la realidad del mundo hispanohablante, ¿Os imagináis que un gran líder español, por ejemplo, diese sus discursos en gallego? Y con Deng Xiaoping ocurría lo mismo, él hablaba el chino de la provincia de Sichuan. Y tú, Lele, por ejemplo, ¿Entendías los discursos de Mao? No muy bien, pero todos sabemos lo que decía. Deng Xiaoping para mí era más fácil de entender, porque hablaba muy parecido a mi provincia. Claro, pero para los chinos de otras provincias a lo mejor tampoco había manera de entender lo que decía. Y esto no supuso ningún problema durante muchas décadas. De hecho, nosotros hemos estado discutiendo un poquito sobre esto antes, y creemos que sólo los dos últimos jefes de estado hablan un mandarín estándar estándar. Por otra parte, hay quienes hablan del mandarín estándar como el idioma impuesto desde Pekín por la mayoría Han. Y sí, es verdad que el mandarín estándar bebe sobre todo del mandarín que se hablaba en Pekín. Pero, amigos, de ahí a decir que es un idioma impuesto por la mayoría Han, hay un trecho bastante difícil de saltar. Porque el mandarín que se hablaba en Pekín durante la última dinastía y en el siglo XX era un mandarín muy influido por la minoría de los manchúes, una etnia que dominó el imperio en su última etapa. Es más, muchos expertos piensan que el mandarín estándar es el mandarín que hablaban los manchúes. ¡Eso es! Y comparándolo con el mundo hispanohablante, sería como imaginar que los mayas reconquistasen todo el imperio español, extendiendo su propia variante de este idioma, y más tarde, al perder el poder, este español se mantuviese como el estándar para todos los países hispanohablantes. A ver este pajarito que habla... ¿Sabes decir algo? Ni hao. Ni hao. Creo que no dice nada, y nosotros aquí como dos tontos, los vecinos mirando... ¡Ah, los influencers! ¡Qué tonterías hacen! ¿Y cómo se está imponiendo el mandarín estándar? A través de la educación, por supuesto. ¡Eso es! Hoy en día en todos los centros educativos del país se tiene que utilizar esta lengua para impartir las clases. Pero una cosa es lo que dice la ley, y otra muy distinta a la realidad, ¿Verdad que sí, Lele? ¡Sí! Porque de hecho hoy en día en muchos centros hay profesores que utilizan las variantes locales para enseñar. Porque si son profesores mayores, a veces es que simplemente no saben hablar el mandarín estándar. Por ejemplo, mi profesor de matemáticas en la secundaria no hablaba mandarín de estándar. ¡Y esto no fue un problema para él! A ver, pero estamos hablando de las variantes del mandarín. ¡Las otras lenguas que se hablan en el país sí se pueden enseñar en los centros educativos allá donde la concentración de hablantes alcance cierto nivel! Por ejemplo, en China se puede enseñar tibetano, se puede enseñar lengua uigur, y también hay medios de comunicación en estas lenguas. Y para que os hagáis una idea, en toda China puedes ver los programas de televisión que se emiten en estas lenguas. Y entonces, ¿Por qué se da menos importancia o se dedican menos recursos a las variantes del mandarín que a otras lenguas del país? Porque las lenguas de los Han comparten la misma base de escritura, incluido el cantonés hasta cierto punto. Por ejemplo, tú, Lele, ¿Cuánto puedes entender del cantonés hablado? Un 5%. ¿Y del cantonés escrito? Más del 80%. Pero de las otras variantes del mandarín entendería prácticamente el 100% de lo escrito. O sea, a lo mejor no entenderías alguna que otra palabra, ¿Verdad? Sí. Pero por lo demás, sin problemas, ¿No? Y esto quiere decir que si no hablas el mandarín estándar la gente te va a despreciar o te va a mirar por encima del hombro. Pues nosotros creemos que, salvo en algunas circunstancias muy concretas, no es así. De hecho, hace poco en la Universidad de Wuhan, que es la capital de la China central, por así decirlo, hace poco se ha celebrado un encuentro académico bastante importante para reivindicar el uso de las variantes del mandarín. Y yo creo que en el futuro habrá un reconocimiento y derechos cada vez más amplios para sus hablantes. Pero en estos momentos la prioridad sigue siendo la de tener un idioma que sirva para comunicarse a lo largo y ancho del país. Que esto, a fin de cuentas, también es algo que podemos encontrar en la mayoría de los países del mundo. O sea, ante este panorama lingüístico, ¿Cómo van a comunicarse los chinos? ¿Usando el inglés? Claro, es que a veces algunos tergiversan este tema de las lenguas de China hasta cierto punto que roza lo absurdo. Y claro que en China se están perdiendo cantidad de dialectos y lenguas, pero esto es prácticamente inevitable si tenemos en cuenta la escala de los procesos de modernización, urbanización y movimientos migratorios que se viven en este país. Por ejemplo, Shenzhen antes era un pequeño pueblo de pescadores donde se hablaba gandones. Pero en los años 80, cuando se abrió el país, llegaron millones de personas de todas partes. ¿Y qué idioma utilizaron esas personas? ¿La lengua de Shakespeare? ¿La de Cervantes? Pues no, utilizaron el mandarín estándar, que es la que más o menos todos podían entender. Por ejemplo, este mismo proceso se ve muy claramente en las ciudades universitarias, que son como una especie de isla lingüística. Y como allí también se reúnen estudiantes de todo el país, lo que domina generalmente es el mandarín estándar. Así que si me preguntáis, ¿A qué parte del país debería ir para aprender el idioma? Mi respuesta es que prácticamente cualquier campus universitario os vale. Pero bueno, si sois unos fundamentalistas del aprendizaje de las lenguas y sólo queréis ir allí donde se hable una variante más estándar, mi consejo es que no vayáis allá donde se reúne la mayor parte de la población Han, sino a las zonas donde vivían los manchúes, es decir, sobretodo en el noreste del país, donde de hecho Lele y yo vivimos durante dos años, y doy fe de que, si sólo te puedes defender con el mandarín estándar, es bastante más fácil entenderte con todo el mundo. Es más, como sabréis los que nos lleváis viendo un tiempo, yo pasé mis dos primeros años en China como estudiante de mandarín, entre otras cosas. Y aunque dentro del campus tenía muchas facilidades para practicar mandarín con cantidad de estudiantes, porque muchos de ellos quieren practicar inglés o incluso español y es muy fácil organizar intercambios de idiomas con ellos, tengo que decir que muchas veces en cuanto cruzabas la puerta principal de la universidad te encontrabas con una verdadera barrera lingüística. Y, por ejemplo, hacer algo tan simple como la compra o pedir un menú podía ser toda una odisea. Porque sí, ya os hemos dicho otras veces que los chinos son súper agradecidos cuando nos ven intentando hablar su lengua. Pero hay un problema, y es que mucha gente no espera que los occidentales hablemos mandarín. Y entre que no se hacen a la idea, y que a veces nosotros también no acertamos con los tonos, a veces se producen situaciones bastante surrealistas. Pero bueno, yo he conocido a más de un extranjero que además de aprender el mandarín estándar se ha atrevido con la variante local. Y creo que en algunos casos esto no está nada mal, porque además de facilitarnos el trato con la gente, incluso nos podría abrir alguna que otra puerta en el ámbito profesional. ¡Eso es todo por nuestra parte! Ahora queremos saber qué opináis vosotros. ¿Qué os parece la situación lingüística de China? ¿Se parece a la de vuestro país? Y si queréis que hagamos más vídeos como este, los que invertimos un montón de tiempo entre investigación, grabación, edición y demás, es muy importante que nos animéis dándole un me gusta, compartiéndolos, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida, o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y nuestro noticiario semanal. ¡Muchas gracias y hasta la próxima! ¡Adiós! Por cierto, aunque antes os hemos dicho que en mi pueblo se hablan variantes bastante llamativas, la verdad es que yo suelo usar un mandarín muy estándar. Y esto es porque la familia de mi padre es de origen Manchú y viene del noreste. De hecho, yo no empecé a aprender chino de mi zona hasta después de que mis padres se divorciaron. Y es verdad que en algunos sitios la gente piensa que las lenguas locales son algo relacionado con el campo y la pobreza. Sí, por ejemplo, los familiares de Lele, cuando sacan el tema de cuándo vamos a tener hijos, lo cual ocurre BASTANTE a menudo, algunos piensan que quizás no sería buena idea enseñarles el chino de Danyang, el del pueblo, porque creen que suena muy rústico y que no tiene utilidad de cara al futuro. Pero otros no lo ven tan claro y dicen, Bueno, si es la forma en la que nos hemos comunicado aquí durante siglos, ¿Por qué no? Y aunque a mí esta es una cosa que no me quita el sueño, tanto a Lele como a sus familiares no les importaría que yo hablase a mis hipotéticos hijos en euskera. Porque entienden que si un día se van a vivir a mi tierra, les va a venir muy bien. Así que si la situación lingüística del pueblo de Lele ya es curiosa de por sí, ¡Imaginaos con un chino euskaldún de por medio! No sé ni cómo íbamos a discutir en casa cada uno en su lengua, ¿No? ¡Sí! Bueno, ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento, si es que llega. ¡Agur! ¡Zaijian!